A los últimos años, la Plaza del Pueblo se convirtió en un escenario de tragedia. Comenzaba una etapa de oscuridad. El peronismo iba a estar proscripto en el país por más de 18 años, pero presente en la lucha de millones de argentinos. El Ministerio de Educación de la Nación y Canal Encuentro, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y Radio y Televisión Argentina, convocan a profesionales de cine y televisión de todo el país a participar del concurso para la realización de dos telefilms documentales en homenaje a los 70 años del 17 de octubre de 1945.